Bienvenidos al resumen de los principales titulares del Servicio de Información Venezuela en su emisión matutina, correspondientes a este jueves 9 de abril del 2020, en alianza con Asimismo.net, Selecta, FM, Noticias Digital 58 y Globalizaterradio.com. Les narra Alejandro Un nuevo caso de COVID-19 eleva la cifra de infectados a 167. Organización de Naciones Unidas envía cargamento de ayuda para la lucha contra el coronavirus en Venezuela. Fedeagro advierte posible escasez de hortalizas y frutas. Suspenden traslado de cadáveres en Paraguaná por falta de combustible. Utilizan ballena de la Guardia Nacional para desinfectar el puente sobre el lago de Maracaibo. Fuera de nuestras fronteras, Bernie Sanders abandona la carrera presidencial en los Estados Unidos. Alemania supera los 100.000 contagios y suma casi 1.900 muertos por COVID-19. Francia sufre 1.417 pérdidas humanas por coronavirus en un solo día. Aumentaron a 800 las muertes por coronavirus en Brasil. Gobierno peruano extiende la cuarentena por COVID-19 hasta el 26 de abril. En Cuba aumentan a 457 los casos positivos por virus pandémico y a 12 los decesos. Estados Unidos registra 1.926 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y el total asciende a los 14.739. Y para finalizar, Papa Móvil de la arquidiócesis de Caracas sufre desperfecto eléctrico durante el recorrido del Nazareno y debe ser remolcado. Con esta información despedimos esta emisión del Servicio de Información Venezuela. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales de Telegram, iTunes, Spotify o Google Podcast. Recuerda lavarte las manos y usar el tapabocas cuando salgas de tu casa. Tu salud y la de tus seres queridos depende de ti. Quédate en casa. Les narró Alejandro Ciú, CNP número 22507 para el Servicio de Información Venezuela. ¡Gracias!